Porque todos podemos salvar una vida. FACMED te presenta el taller de competencias de RCP básico y manejo de vía aérea. El curso se realizará con actividades prácticas en las cuales los instructores presentarán y luego supervisarán el correcto desempeño de los ejercicios propuestos para cada taller, poniendo énfasis en aspectos prácticos y teóricos durante el desarrollo de estos. En sólo 3 días, es decir 40 horas académicas con evaluación. El Centro de Entrenamiento FACMED cuenta con equipos de tecnología moderna para fortalecer el talento humano integrando sus conocimientos e intercambio de experiencias en la práctica. ¿Qué destrezas y habilidades experimentaré? Aprender a diagnosticar una parada cardiorrespiratoria. Adquirir conocimientos teóricos y técnicas necesarias para el tratamiento inicial de la parada cardiorrespiratoria y manejo de vía aérea. ¿Por qué debo inscribirme al taller? Porque puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Un cerebro humano puede sobrevivir sólo un promedio de 5 minutos sin oxígeno antes de que sufra un daño permanente. Estudios realizados demuestran que los talleres en simulación son el plus de los médicos y todo el personal de salud que lo practica por ser un adelanto clave en la seguridad del paciente. Además de que si apruebas la evaluación al final del curso, el certificado emitido será de gran ayuda a tu carpeta al momento de postularte al posgrado. ¿Qué esperas? ¡Inscríbete ya! Para más información contáctate con nosotros.